Estamos, como es habitual, el día miércoles con el diputado Enrique Van Resenberghe, que todos los miércoles está con nosotros en este horario. Diputado, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, estimado Armando. Le estoy llamando desde el auto. Voy en tránsito al interior de la comuna de San Pedro de la Paz. Estaba recién en una muy importante actividad junto a nuestro serení de bienes nacionales Sebastián Abudó. Estaban entregando 12 títulos de dominio a 12 familias que durante tantos años estaban esperando que se les entregara este documento, que les entrega tranquilidad a sus familias, que les entrega la posibilidad de heredar algo tan relevante como la vivienda de las nuevas generaciones de sus seres queridos, y también que les habilita para poder postular a los subsidios de mejoramiento del Ministerio de Vivienda. Perfecto, perfecto, diputado. O sea, está acá en la zona. En la zona, esta semana distrital. Perfecto, semana distrital, la última del mes. Diputado, bueno, se acerca el domingo 25, un día de participación ciudadana, ¿cierto? De la participación democrática con el plebiscito. ¿Cuál es el llamado que en tiempos de pandemia también le hacemos a la comunidad para que participe de esta fiesta cívica, diríamos, no? La elección de este domingo, Armando, es muy significativa, muy importante. En lo personal tengo una posición, no voy a utilizar esta plataforma del programa para promoverla, pero el foco central y el llamado central a la comunidad es que tomen conciencia de la importancia de la votación del día domingo que, con toda la prudencia y las medidas de seguridad sanitarias del caso, vayan y participen y expresen su voto. Lo que ocurra posterior al plebiscito es muy significativo para el futuro de Chile. Por lo tanto, el llamado, Armando, vuelvo a reforzar, es de participar en el plebiscito y en la votación de este domingo 25 de octubre. Perfecto, perfecto, diputado. En temas netamente comunales, ¿a quién tenemos hoy día? ¿A quién invitamos? Hoy día nos acompaña el estimado Armando, además de nuestro concesal Larry Sandoval, que se acaba de integrar telefónicamente a la conversación, nuestra querida amiga y dirigente del sector de Punta de Parra, Saida Ramírez. Hola, Saida, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días. Presidenta de la Junta de Vecinos de Punta de Parra, la única Junta de Vecinos del sector. Sí. Diputado, ¿qué destacamos ahí con la comunidad de Punta de Parra? Yo, bueno, en Punta de Parra, Armando, he estado trabajando con distintas causas, que le llamo, y siempre aliado con nuestro concejal Larry Sandoval. Hemos estado trabajando para sacar adelante la reconstrucción de la nueva, o la construcción de la nueva escuela Punta de Parra. Hemos estado trabajando para avanzar en el proceso del comité de vivienda Talitacum, de Punta de Parra. Hemos estado también trabajando en las regularizaciones de los títulos de dominio de las familias de Alto de la Parra y de los comités LEDEN del sector. Y en ese contexto de vinculación con esas organizaciones fue que en algún momento me crucé con nuestra querida Zayda. Específicamente yo tengo marcado acá en mi WhatsApp que un 25 de enero del 2019 me encontré con Zayda, y a eso de las 5 de la tarde de ese día iniciamos un proceso para poder sacar adelante lo que hoy día ya es una realidad, que es el semáforo del sector. Un semáforo que a veces para algunas personas pudiera parecer una cuestión no muy significativa, pero que en las asambleas bastante concurridas de Zayda y su directiva, yo percibí que era un anhelo muy importante de la comunidad de Punta de Parra. Quizás Zayda nos pudiese mencionar por qué era tan anhelado este semáforo que se celebró ya en su instalación el 30 de marzo de este año. Bueno, era muy, como dice el diputado, esto hacía de mucho tiempo atrás que veníamos diciendo de que hacía falta un semáforo ahí para la cruzada para nuestros vecinos, porque igual hubieron unos accidentes, incluso hubo una persona que falleció tiempo atrás, unos años atrás, y los mismos vecinos que iban a tomar, a buscar su remedio, a médicos, entonces la cruzada era muy peligrosa para los niños que viajaban también al colegio ya a tomar, sea a la enseñanza media como a la básica, porque igual hay niños en la básica en su mes. Entonces siempre en las reuniones, y mandando cartas al municipio, hay hartas cartas que se mandaron, estaba en proceso, cuando me reencontré con el diputado, como él tiene anotadito cuando fue, entonces yo un día me encontré con él, como dice, y le comenté, que nosotros necesitábamos el semáforo, si nos podía ahí echar una ayudada para poder... Seida, disculpa que te interrumpa, ¿cuánto tiempo estuvieron dando la pelea ahí para el semáforo? Yo llevo dos periodos que serían ya seis años, pero antes había otro presidente que también anhelaba sacar el semáforo, entonces ya yo creo que esto hacía ya como unos diez años que estábamos en eso. Harto tiempo, ¿eh? Harto tiempo. Entonces ya después cuando en el periodo de nosotros, mi primer periodo de presidenta, empezamos a mandar cartas y ese era nuestro anhelo, y eso estaba ahí porque igual era difícil porque tenían que ver el MOC, no era de tránsito, nosotros pensamos que tránsito tenía que ver con esto, pero no era así, y resulta de que ahí estábamos un poco parados. Pero cuando al diputado le conversé esto, bueno, ahí él puso su grano de arena para poder apoyarlo en el anhelo que nosotros teníamos del semáforo. Igual, los carabineros de Tomé, todos estaban preocupados igual por esto. Entonces, esto fue un gran apoyo que nosotros tuvimos del diputado. Y fue muy importante porque además que así se pudo salir más rápido. Fue un anhelo que teníamos de mucho tiempo, sobre todo para nuestros vecinos. Diputado, diputado, ¿dónde estaba entrampado, dónde estaba la traba para que no se pudiera concretar el proyecto y bueno, este servicio tan importante para la seguridad de los vecinos de Punta de Parra? Sí, cuando yo participé en la asamblea con la Junta de Vecinos Armando, me di cuenta primero que no había en ese momento 100% de claridad en los vecinos, digamos, respecto al aseguramiento del financiamiento. Un semáforo cuesta aproximadamente 60 millones de pesos y los vecinos en ese momento, es decir, el 25 de enero del 2019, no tenían certeza absoluta de que los recursos estaban disponibles. Por lo tanto, lo primero que hice fue contactar al municipio, específicamente al director de Sexplan, William Cruz. Le presenté la preocupación y él lo primero que me confirmó es que los recursos o el financiamiento de esta obra o este semáforo iba a ser de resorte municipal y que el municipio tenía debidamente reservado los 60 millones de pesos para poder sacarlos adelante. Así que esa fue una primera tranquilidad porque no había que entrar a buscar recursos externos que siempre demoran un poco más. Los recursos estaban. Pero uno puede tener la plata, pero no necesariamente las autorizaciones. En ese contexto, Armando, este semáforo, por ser una cuestión vinculada a tránsito, depende o requiere ciertas autorizaciones del Ministerio de Transporte, específicamente de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, UOCT. Además, por el hecho de estar en un camino que es de inclusión de vialidad, requería ciertas autorizaciones específicamente de vialidad. Y además, por tener financiamiento municipal, requería también una participación municipal. Por lo tanto, lo que había que hacer y probablemente lo que no se había logrado hasta ese momento era una coordinación interorganizacional para finalmente permitir que esto avanzara. Ahora, lo interesante es que cuando participé de la Asamblea, se confirmó lo que me había deslizado nuestro concejal, Laura Sandoval, que era la importancia de este semáforo específicamente para esta comunidad, cuestión que aparentemente se vinculaba a las muertes por atropello que habían existido en el sector. A mí me llamó la atención porque no tenía la impresión inicial de que un semáforo fuera tan importante para una comunidad. Pero cuando se abordó la temática del semáforo en esta Asamblea bastante concurrida, me di cuenta de que la Asamblea en general reaccionaba muy sensiblemente a este requerimiento. Por lo tanto, fue ese sentir comunitario que yo representé junto a nuestro concejal, Laura Sandoval, en las distintas instancias de gobierno. Y finalmente, realizamos todas las coordinaciones que se requerían durante el año 2019 para que el 30 de marzo de este año, en la tarde, mi querida Zayda me mandara por WhatsApp una linda foto, ya estaba oscura ya, así que sacó una selfie con el semáforo de fondo que mostraba que la misión estaba cumplida. Zayda, quiero volver un poquito con Zayda, diputado. ¿Cuál fue la sensación al momento ya de ver concretada la obra con, bueno, están los registros gráficos, tal como lo señala el diputado? Sí. Bueno, me llamó don William Cruz. Zayda, en el momento que vinieron, vamos saliendo a Puntemarra porque los semáforos se van a dar el inicio. Nosotros lo podíamos creer, así que partimos, como no es tan lejos, pasamos a buscar la dirigente, la tesorera de la Junta de Vecinos, pasamos a buscar la otra señora, la vicepresidenta, y un vecino que había sido secretario en mi periodo anterior, así que lo llevamos para arriba, así que ahí estábamos felices. ¿Y una botellita de champaña, me imagino? Nada, ni que con esta cosa de pandemia no se podía hacer nada. Así que ahí lo tenemos para cuando, si Dios quiere que va a pasar pronto esto. ¿Está pendiente? Está pendiente la celebración. Pero la celebración va a ser con otra cosa que, si Dios quiere, que salga pronto. Con la sede, con la sede. Sí, con la sede. Bueno, hablemos un poquito entonces de la sede, diputado, ya que usted ahí mencionó el proyecto. Perfecto, ¿no? Ahí... Se está trabajando. El anhelo me corregirá Zayda, si es que el recuerdo me falla un poco en el detalle, pero acá hay un terreno que tiene una propiedad que no está bien determinada, Zayda, ¿cierto? Sí. ¿Hay problemas de documentación entonces? Hay un problema de documentación y, finalmente, de asignación de la propiedad del terreno y del inmueble existente, ya sea a la organización vecinal o ya sea al municipio, cuestión que tiene que decidir finalmente la directiva de Zayda, pero tomando posición del terreno y del inmueble actual, ya sea la organización vecinal o ya sea el municipio, uno puede pasar a la etapa siguiente, que es la de postulación a un proyecto de mejoramiento o de reconstrucción de la sede comunitaria. Entonces, estamos justamente en esa etapa de vinculación con el Ministerio de Bienes Nacionales para poder sacar adelante ese anexamiento, ese vínculo entre el terreno y el inmueble actual y la Junta de Vecinos o el municipio, aparentemente, si mal no recuerdo, la Junta de Vecinos prefiere que el comodato sea asignado a ellos. Zayda, ¿cuál es la ubicación ahí del terreno? Sentinela 105. ¿Ya? Claro, es todo el terreno a donde está el colegio ahora, el que está funcionando, pero como estaba el colegio, se hizo hasta una parte nomás. Entonces, pero ya tenemos todos los papeles en la municipalidad, ya se hizo con la abogada de la municipalidad, según ya los documentos están en bienes nacionales, pero es que como pasó esto, entonces, ahí estamos en espera. Y como decía el diputado... Todo está atrasado por este tema de la pandemia. Pero ahí tenemos un buen santo en la corte, estimado Armando, porque nuestro querido Larry Sandoval, concejal, tiene buenos nexos con la Seremi de Bienes Nacionales, ¿o no, Larry? No sé si me escucha el diputado, ahí sí. Te escucho perfecto. Sí, Larry, ¿cómo está, concejal? Gusto, saludarlo, buenos días. Muy bien, Armando, escuchándolo atentamente y también contento por la verdad, haber sido testigo de todo lo que ha sido el proceso, particularmente el semáforo. Yo creo que siempre he puesto en tabla y resaltando la capacidad de gestión del diputado, de Enrique, pero además de eso, esta capacidad que tiene muchas veces de que estos problemas que tienen, aristas que involucran a varios entes o a varios servicios, tienen una capacidad única para poder confluirlo y de una u otra manera generar de lo que podría ser el problema de varios, el problema de uno, ¿ya? Y eso permite, sin lugar a dudas, a través del ordenamiento, de la práctica misma de las gestiones que va desarrollando paso a paso, ir pudiendo ir ennebrando estas soluciones, también con las soluciones que van entregando los otros servicios y de manera muy eficiente y muy eficaz, por lo cierto, permitir que se cumplan los objetivos. Porque yo también te quiero recordar, Armando, que la verdad que el tema del semáforo, como decía Zayda, yo creo que tiene más de 10 años, ¿ah? Yo diría que el problema, el problema de, me corrige Zayda, pero el problema de cruce, de esa avenida, que todos sabemos quienes viajamos reiteradamente a Concepción o cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, de que ese es un sector donde se junta mucha neblina, ¿ya? Sí, sí. Y en algunos momentos se vuelve muy, muy peligroso para los vecinos y obviamente se vislumbraron, se llevaron a papel muchas de las soluciones que había, pero yo entiendo que había un acercamiento mucho más directo al semáforo y que había un problema técnico también para poderle incorporar al sistema de semáforos de la ciudad en general, por un poco, por el desplazamiento. Y ahí yo sé que las gestiones, indudablemente, del diputado, de Enrique, tanto volviendo la puerta con el sistema de viabilidad, como lo decía, por la influencia que tiene ellos como administradores de esa ruta. Por otra parte, en el caso particular de la Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, que obviamente a través de esta unidad técnica ellos supervisilan que estos semáforos cumplan las condiciones que, de una u otra manera, los reglamentos establecen, se logró llegar a un buen acuerdo. Así que yo creo que es un paso importante de una solicitud que tenía Saida, su gente, su directiva, y eso me alegra mucho, me alegra mucho de que de una u otra manera hayan encontrado en el diputado una verdadera puerta de solución frente a este problema y a otros problemas que incluso hemos estado conversando. El tema de la escuela, que también yo creo que fue un gran logro de Enrique en su gestión, de eso dan fe los distintos actores que han estado tanto en el municipio como, sin lugar a duda, el Centro General de Padres. Entonces, yo creo que hay un reconocimiento a lo que se está haciendo y eso de verdad me complace mucho hacerlo extensivo, no solamente a Punte Parra, sino a otros sectores donde también la gestión de Enrique ha estado presente. Qué importante lo que usted señala, concejal, que se hayan coincidido, ¿cierto?, hayan llegado a buen puerto todas estas diligencias, toda esta sumatoria de cosas que se fueron dando para justamente lograr este objetivo, diputado. Así es, estamos muy contentos y como bien deslizaba Larry, este semáforo de Punta de Parra esperamos se pueda complementar con la sede que tanto anhela nuestra querida Zayda, pero también con la nueva escuela Punta de Parra, con las nuevas viviendas del comité Talitacum de Punta de Parra y con la regularización definitiva de los títulos de dominio de un número muy, pero muy importante de familias que están bajo el alero de los comités LDN del sector Altos de la Parra de Tomé. Así que junto a Larry Sandoval estamos muy contentos de este trabajo que hemos realizado en el sector de Punta de Parra y a Zayda reforzarle nuestro compromiso de seguir trabajando en este caso puntualmente para sacar adelante eso en el AAC. Diputado, antes de ir con Zayda, yo le invitaría a que se prepare, en realidad diputado, porque seguramente van a venir solicitudes a propósito de lo que hablaba Larry, el concejal de la neblina y cómo es la circulación de vehículos por ese sector con mucha velocidad porque antes de llegar a Punta de Parra recordemos que está Bello Horizonte, si no me equivoco el nombre, ¿cierto? Y por el frente, por el lado, diríamos, al este de la carretera están haciendo también autoconstrucción en terreno propio, mucha autoconstrucción, es decir, hay gente que va a llegar a vivir al sector y seguramente, por eso le digo prepárese porque seguramente van a estar solicitando también un servicio más o menos parecido en otras ubicaciones ahí de la ruta en cuanto a semáforo, ¿ah? No hay problema, si es que se pueden llevar adelante, feliz de poder replicar un proceso como el que sacamos adelante con nuestra querida Zayda y nuestro querido Larry Sandoval para ayudar en este caso al sector de Punta de Parra. Así que si alguien nos está escuchando y considera que le podemos ser útil, en la radio Armando tiene nuestros contactos para poder vincularnos y trabajar juntos con alguna causa. Perfecto. Zayda, muchas gracias. Armando, Armando. Sí. Solamente reforzar el detalle y señalar, bueno, tendría que estar trabajando también con comités que en el caso particular tienen que ver con temas habitacionales en Punta de Parra o en el sector. Recordar que ahí va a haber una modificación de plano regulador donde todos estos terrenos que estaban para un uso industrial, forestal, van a tener ahora una direccionalidad al uso habitacional, ¿ya? Y eso, como dices tú, acertadamente, va a generar, yo creo, que el gran polo de desarrollo al futuro de lo que es la expansión urbanística de la comuna. Por lo tanto, yo creo que Zayda y el diputado y muchos de los actores que hoy hacen gestión van a tener ahí grandes desafíos y, indudablemente, ojalá en beneficio de ese hermoso sector. Perfecto. Ahora sí, Zayda, bueno, muchas gracias por participar con nosotros y una gran alegría por Punta de Parra. Sí. Y lo que decía el señor Larry de la vivienda, bueno, los vecinos, ya algunos que he conversado con ellos que están en ese comité, están contentos porque dicen que el próximo año ya van a estar sus casas. Así que yo igual estoy contenta por eso y Dios bendiga. Aquí no podemos tener color, ningún color. Aquí la ayuda que se necesita para poder lograr las cosas que necesitan los vecinos, no solamente nosotros, Punta de Parra, sino en todas partes que se necesite y el apoyo de ustedes. Y Dios les bendiga a todos. Perfecto, pues. Estimado Armando, junto con mandarle los tradicionales saludos a mi querido Laurín Sepúlveda, Elisa Palma y María, colgarme esto último que acaba de acuñar Zayda, y más allá de nuestras diferencias políticas, pedirle a Dios que este día domingo bendiga a Chile y nos arroje el resultado que le permita a nuestro país tener el mejor futuro posible. Perfecto. Perfecto, diputado. Así lo queremos todos también. Muchas gracias por este contacto. Larry, buenos días. Perfecto, se fue Larry. Muchas gracias. No, estamos ahí. Perfecto. Mañana estamos, Larry, por el aire. Bendiciones, Armando. Como es, doctor. Chao. Abrazo, diputado. Que esté muy bien. Diputado, un abrazo. Que esté bien. Cuídese.